¡Suscríbete! 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 Querés rapearte así, hijo de puta, soy consciente. La concha de tu hermana, actitud, pelea, te muestro. Querés rapear conmigo, hijo de puta, soy el maestro. En serio, imagínate cómo lo demuestro. En serio, a rapear si quiero hasta tus ancestros. En serio, hasta asuntaste pasados. Hijo de puta, un contrincante, pero para mí poco elevado. En serio, solamente está enredado. No vas a soportar esta mierda cuando estoy cebado. En serio, si te escapa la mierda de la garganta. Querés rapear conmigo, pero yo lo hago tranca. Hijo de puta, solamente tengo actitud y la similitud de que te bajo como si fuera un blanca. ¡Gambio! ¡Mierda! Que está cebado, que es un tarado. ¡Ey, simplemente con la rima, men! ¡Hombre, verga, por ejemplo! Que no le gana a los violados. ¡Qué lástima, tarado! Yo en la combi, yo sí, ¿entendés? Es como yo quiero, simplemente lo hago. No, dame cuenta, hermano. Dique quieto, estoy violado. Me doy acelerado, me doy a la cama. El freno de mano. Toto, ves que te pego, doblego. Hey, simplemente con la rima date cuenta que ya te no quieres. Incluso bien tranquilo, incluso que tu rap es tuyo. Y escucho que ya no va bien, pero no. Date cuenta, ves que ya lo hago. En esta mierda, date cuenta. Tengo esencia, el ritmo y competencia. Porque me llamo Brian Fried Y mi nombre no aparenta No toco que alabar Que aparento 1, 2, 3 Réplica Hay una réplica por esto Vamos a quitarle Vamos a quitarle Dale 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 Yo yo rap Lo alterro un poco Eh guacho Dale 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 Voy a fluir tranquilo sobre esta pista Date cuenta que no es rosco Confronte digo Ves te mato pronto Porque Que se nombra mi nombre Pero a diferencia mía Putito no tu nombre ni lo conozco Esa es la diferencia Date cuenta sos su Gil Que te gano con esencia Porque veo que es así Que tu rap viene y hace esta vez que te marco el fin De tu rap que nada muestra Y esa es mi hijo Es perconcada Es tu cura Simplemente con el rap Date cuenta que Ese ya te rompe Te defiesa los acotes Pero veo que mi mente Date cuenta que si perdura Dura lo que dura Dura lo que dura Ey yo Te declaro yo la guerra Me parece que a este tonto encima a yo le encanta Hijo de puta para mi que vos sos una perra Salir de este lugar porque para mi esto es tierra santa Ponete descanso porque el rap es mi cultura Quedas rapear conmigo para mi un caricatura De en serio hijo de puta yo te tengo que destruir Sé tu nombre porque me hicieron a quien tenia que partir De en serio esta allá enfrente Los ojos para todos lados sos un rojo Vos vas ahi después te cojo violado De en serio solamente para todos lados la sonrisa Me parece que la cosa se le vino y aprisa Capaz que hijo de puta estaba joneando ahora una pizza Y para mi tu rap solamente es un trago de una sonrisa Un aplauso loco Tres, dos, uno y cero